Hola a todos de nuevo, hoy vamos a hablar de El guardián entre el centero. Mi edición la verdad que no es muy bonita, es bastante simple porque en realidad lo que me interesaba era el contenido, no que fuera bonito porque me causaba mucha curiosidad. Este libro me lo leí a raíz de la muerte de Salinger en el 2010 y no por el hecho de que forraran todas las librerías de sus libros. Ya lo tenía en mente y pensé que era el momento de leérselo. ¿Por qué no? Tarde súper poquito en leérmelo, apenas una semana. Es bastante rápido de leer, es bastante cortito, tiene doscientas y pico páginas y los capítulos la verdad que no son muy densos, lo cual me gusta porque un libro que tiene un capítulo muy largo, si estoy leyendo por la noche y me canso a mitad del capítulo mientras sueño, me da mucha rabia dejar los capítulos a medias. Entonces, que tenga capítulos cortos en un libro para mí siempre es un plus. Este libro me decepcionó porque fui con muchas expectativas. Es muy famoso por haber sido un libro transgresor en su día, pero en realidad me gustó mucho, porque es cierto que me gustó un montón, pero me lo esperaba distinto. También me esperaba que hubiera sido más tiempo, porque en realidad te cuentas sólo lo que pasa en unos días. Lo que pasa es que a él le expulsan del colegio y llega a su casa y lo que pasa en ese transcurso de tiempo, porque en realidad él no le dice a sus padres que le han expulsado y se dedica a estar alojado en un hostal en Nueva York y tal. Y eso es lo que te cuenta la noche. No me esperaba que fuera a contarte lo que sucede en Nueva York como ciudad. Debe ser porque el título no me impactó en absoluto porque obviamente ha tratado temas que hoy en día ya están bastante más tratados en otro tipo de novelas, pero por aquel entonces cuando se escribió, que fue entre el 45 y el 47, una serie de fascículos que eran como muchas otras novelas que se han publicado anteriormente y como novela completa se publicó en el 51, pues obviamente hablar de los temas de los que hablaba él eran bastante chocantes. De hecho hay una de las frases en el libro que las subrayo, las que me llaman la atención, no todas, y hay una especialmente que me llamó la atención porque decía que si tenías todas las papeletas podías volverte marica prácticamente de la noche a la mañana. Nos metía un miedo horroroso. Yo siempre estaba esperando convertirme en un marica o algo así. Imagínate una novela de 1951, pues la verdad que impactaba bastante. A mí a día de hoy no me causa tanta impresión. Lo que me gustó mucho del libro fue la relación que tiene Holden con su hermana Phoebe. Me parece súper tierno, como la cuida y como el distinto protector de hermano mayor, eso me gustó mucho y en sí me pareció bastante amena de leerlo. Los diálogos son muy rápidos, muy fluidos. De esta novela sale una de las frases que más me han gustado en todos los libros que he leído, porque lo que hago normalmente cuando me gusta, y el libro es mío por supuesto, una frase del libro es subrayarla. Con este libro me he pasado bastante. Ha habido varias partes del libro que me han gustado un montón y una de mis frases favoritas es algo que le dice Holden a su compañero de habitación. Los que de verdad me vuelven locos son esos libros que cuando acabas de leernos piensas que ojalá el autor fuera amigo tuyo y pudieras llamarle por teléfono cuando quisieras. Y la verdad que es una frase que me gusta mucho porque es algo que sí que me gustaría hacer a mí. Sí que recomiendo que lo leáis porque es una lectura que de verdad no está de más hacer, pese a que a lo mejor sí que te pase como a mí, que vas con expectativas y luego en realidad no es tanto. Pero es bueno, es un buen libro y además es muy cortito, o sea que tampoco os pone un esfuerzo leérselo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!